Algo increíble está pasando en México. Uno de los mejores comediantes del momento está nuevamente de gira. Tengo un problema familiar un poco delicado. Tengo enfermita a mi suegra y tengo que fingir que me importa, ¿no? Entonces hoy en la mañana, sí, no, digo, la verdad me vale. Y tenemos boletos gratis para ti y un acompañante. Al final de este video te decimos cómo ganártelos. Y volteó conmigo. Todos los fulanos son iguales. Todos, todos. ¿Cómo que todos son iguales? O sea, para ella es lo mismo Juan Pablo II que Adolfo Hitler. Es la misma chingadera. Si vives en cualquiera de estas ciudades y quieres boletos gratis, solo tienes que mandarnos un mensaje a nuestro Instagram, decirnos en qué ciudad vives y estaremos escogiendo al azar a varias personas por ciudad. Toda tu familia puede participar y así tus posibilidades de ganar serán mayores. Si quieres comprar boletos para cualquiera de los shows, solo tienes que seguir la página oficial de Rogelio Ramos para conocer las fechas y los puntos de venta. Escalar montañas porque no nomás es un ejercicio muy cansado, sino que arriesgas la vida, güey. O sea, es una chinga, se tarda no sé cuánto para subir. Y allá arriba clava la bandera. Ya llegamos. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a bajarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!